Espero que no va a gustar por esto, sí, sí va a gustar, pero todo esto por el escritorio de Laurita, a quien quiero muchísimo y que le ofrezco disculpas por haber dado a conocer esto. Y en efecto, sí tengo varios escritorios y tengo varias oficinas, dos o tres, donde trabajo mis discursos es una, donde atiendo personas de otros países es otra, donde trabajo con servidores públicos del gobierno también es otra, dos o tres salas de juntas. Ustedes ya conocieron, hay una sala de junta para llevar a cabo todos los días el Gabinete de Seguridad, tenía otra sala de junta que se llama Trabajadores de la Salud.